Bueno, estamos junto a Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista, también diputado, y Daniel Gerard, que es diputado del PVP. Les pregunto el motivo de la visita hoy en Paisandú. Bueno, vinimos en el marco de un espacio político que compartimos, el Partido Socialista y el PVP, también con Casagrande, la lista 5005, la corriente izquierda, la lista 6009. En este caso, a compartir una actividad con la presidenta del Frente Amplio Paisandú, la compañera Gabriela Farini, la vicepresidenta, la compañera Claudia Alves, sobre la coyuntura actual, las perspectivas y los desafíos de la izquierda. Y la idea es poder, en esta actividad, desarrollar algunas ideas sobre el tema de seguridad social, en particular, que es un tema que está muy en boga, se está discutiendo a raíz también de una iniciativa del gobierno, de una posible reforma. Nosotros no vamos a entrar en el análisis del anteproyecto que presentó el presidente de la República, pero sí en algunas consideraciones generales sobre el tema de seguridad social, como lo estamos viendo, y también otras preocupaciones, ¿no? Y poder conversar con los compañeros y con las compañeras. Perfecto. Sobre seguridad social, ¿querés adelantarme algo al respecto de lo que se va a decir en... Van a comentar, a trabajar esta noche. Sí, vamos, alternante. Sí, como decía Gonzalo, el presidente de la República presenta un articulado que está a estudio del Frente Amplio, y sobre el articulado, bueno, como dijimos, como fuerza política, que todavía no vamos a hacer consideraciones. Pero el tema de seguridad social, previsión social, es algo que queremos hablar también para introducir nuevos focos, que no sean solo los que les interesa la derecha. No hay un sentido común que se ha ido estableciendo que queremos por lo menos discutirlo, más allá luego del articulado del proyecto que presenta el presidente y la coalición de derechas. ¿A qué me refiero? Bueno, se ha hecho mucho hincapié en que ha aumentado la expectativa de vida, la esperanza de vida, y que por eso lo más razonable es extender también los años laborales para jubilarse. Nosotros atendemos esa razón, pero nos parece que se está olvidando de otras cosas que también han cambiado desde la última reforma a medida de los 90 y ahora, que es el aumento por 3 en un 300% del PBI. O sea, no solo aumentó un par de años la expectativa de vida, sino también la riqueza y mucho. Eso no debería ser también tenido en cuenta a la hora de pensar a qué edad retirarse. Después también están los cambios tecnológicos, que hacen que cada vez se necesite menos mano de obra. Pero, sin embargo, los dueños de esas tecnologías lucran mucho. Entonces, eso también creemos que tiene que estar dentro de la discusión. Y así hay muchas puntas que, bueno, en la charla de hoy queremos traer. Gonzalo, hay más riqueza, hay mayor PBI, un año muy bueno para los sectores exportadores, pero también conocemos en los últimos días que hay más pobres. ¿Cómo se explica? Sí, el razonamiento de la coalición de gobierno es un poco curioso, ¿no? En el tema de seguridad social que traía Daniel ahora, la riqueza del Uruguay se multiplicó por 3 desde la última reforma. Sin embargo, lo que plantean afectar es la edad jubilatoria. Porque dicen la expectativa de vida aumentó. Bueno, la expectativa de vida aumentó, pero aumentó mucho menos que la riqueza que genera el Uruguay. Grabando esa riqueza que se ha creado y acumulado en algunos sectores, sobre todo con ganancias extraordinarias, se podría hacer algo bastante más relevante para la sustentabilidad del sistema de seguridad social. Y en la misma línea, el gobierno, en un contexto de crecimiento del producto, se sigue expandiendo el producto del Uruguay, siguen creciendo los bienes y los servicios que produce el Uruguay, siguen creciendo, por ende, las ganancias de algunos sectores empresarios, el gobierno ha decidido, ha tomado la decisión, de que caiga el salario y caiga la jubilación, ¿no? Entonces, uno podría plantearse en un escenario de recesión económica, donde la economía va para atrás, bueno, se está perdiendo salario porque el país tiene menos riqueza, etc. No es esos argumentos que muchas veces se dan. No es el caso. El Uruguay está creciendo y, sin embargo, los trabajadores y las trabajadoras perdemos salario y los jubilados y las jubiladas pierden jubilación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el gobierno toma esta decisión a efectos de redistribuir ingresos de los sectores más pobres y asalariados a los sectores más ricos de la sociedad. De la misma manera que en otros momentos se tomaron decisiones para hacer lo contrario, en este momento se toma la decisión de afectar ingresos de los asalariados y de los más pobres para beneficiar a los ricos, como un Robin Hood al revés, digamos, ¿no? Es una política bastante común en la derecha. Es una política común a los programas de la derecha, a los programas de tipo liberal, que parte de un concepto que es que el mercado es el mejor asignador de recursos. Entonces, si dejamos al mercado hacer, si dejamos que los ricos se enriquezcan mucho, eso en algún momento va a derramar y va a ordenar la sociedad, como si fuera un orden natural o un orden lógico de las cosas. Desde nuestro punto de vista hay algo que nos cierra en todo esto, que es el valor de la dignidad humana absolutamente omitido en todas estas consideraciones, ¿no? Las personas valemos, todos y todas valemos, no tenemos precio, no deberíamos estar sometidos a la mercantilización y a la cosificación que nos impone el mercado y pensar que algunas vidas son sacrificables para que algunos pocos se enriquezcan y después con el tiempo las cosas se puedan ordenar deja absolutamente fuera de foco esa dignidad. Y hay que decir que esto además no resiste análisis en el sentido de que ese derrame del que habla nunca ha llegado a ningún lugar del mundo. Este tipo de políticas finalmente ha derramado a favor de la gran mayoría, porque el capital tiende a concentrarse y si no hay una intervención directa para evitar esa concentración, esa concentración se sigue multiplicando, ¿no? Es una reproducción ampliada. Entonces nosotros decimos que el gobierno ha hecho opción, es un gobierno que ha hecho opción por los ricos, ha hecho opción por los sectores más poderosos de la sociedad y nosotros creemos que la opción que hay que hacer es la contraria, la opción por los últimos para que todos y todas tengamos lugar. ¿Cómo visualizan el Frente Te Escucha, que ya está prácticamente culminando el recorrido por todo el país? Bueno, para cualquier fuerza política, en este caso una fuerza de izquierda, obviamente el intercambio con la sociedad tiene que ser un insumo permanente. Entonces está bien hacer campañas específicas, giras, ¿sí? Ahora el desafío es ver cómo eso pasa de ser de una escucha a una co-construcción, ¿no? Nosotros creemos que el Frente Amplio ahora lo que tiene como principal desafío es la construcción de un proyecto de transformación. No podemos cerrar esto como, bueno, como una simple escucha donde luego volvemos a nuestros locales partidarios, a nuestras comisiones, construimos un programa, un programa que no se proponga a transformar profundamente la sociedad, sino un programa de algunas mejoras, de reconstruir lo que este gobierno de derechas ha destruido, sino que creemos que tenemos que apostar a más. Por dos razones. Una, porque proponernos simplemente la continuidad, el progresismo, tal como lo vivimos durante 15 años, como programa ya fracasó. Se lo propusimos a la ciudadanía en el 2019 y nos dijeron gracias por tanto, pero no va más. Y lo segundo, porque es absolutamente necesario, por las razones que ya decía Gonzalo, en las condiciones de vida que tiene cientos de miles de uruguayos y uruguayas. Entonces, el Frente Escucha, como primer paso, es algo que está muy bien, esperemos que lo seamos capaces de construir, de que eso sea el disparador de una forma de ser política mucho más transformada. ¿Cómo es el vínculo con la presidencia del Frente Amplio? El vínculo es muy bueno. El presidente del Frente Amplio, asumido recientemente, es un compañero que tiene mucha experiencia en construcción de organización. Tenemos nuestros matices políticos e ideológicos. Fernando ha tenido siempre determinadas ideas y las defiende y nosotros, cada uno de nosotros, nosotros dentro del Frente defiende también sus ideas, sus convicciones y eso está muy bien en ese gran paraguas que es el Frente Amplio que implica unidad en la diversidad. Para nosotros, la mejor forma de ser leales, no solamente con Fernando, sino con todos los presidentes que han tenido la fuerza política, es ser frontales también en la discusión, en nuestro punto de vista, decir las cosas en los lugares donde las tenemos que decir, co-construir el Frente Amplio aportando nuestras ideas y bueno, desde esa convicción estamos trabajando juntos. ¿El diálogo con los otros partidos políticos? El diálogo con los otros partidos políticos tenemos permanentemente. Tanto, bueno, mediante, o sea, el diálogo que puede haber entre personas, el diálogo institucional que hay en el Parlamento, el intercambio público que hay mediante los medios o cualquiera de estas formas y eso, creemos que Uruguay salvo algunas excepciones, funciona bastante bien, funciona con normalidad, no creemos que estemos teniendo problemas de calidad democrática a raíz de un mal diálogo institucional, parlamentario, así que en ese sentido nos parece que Uruguay no tiene un problema. Nosotros sí creemos que el Frente Amplio tiene que profundizar su diálogo con los movimientos sociales, con la gente de a pie, porque el proyecto de sociedad que tiene el Frente Amplio lo necesita, no se concibe sin trabajar mano con mano con toda la población. Si tu pregunta refiere al diálogo con algunos partidos en concreto, con la posibilidad de concertar programáticamente, nosotros creemos que la posibilidad de concertar programáticamente es dentro del Frente Amplio y con los movimientos sociales. Creemos que con partidos que tienen políticas generadoras de desigualdad, con partidos que vienen legislando en contra de los trabajadores y trabajadoras organizadas, limitando la acción sindical, por decirlo de una forma más concreta, con partidos que si bien dicen ser parte de la familia del campo, en realidad es parte de la familia de los terratenientes, porque las pocas políticas que hemos tenido de distribución de tierras, de tierra para el que la trabaja, las han debilitado y herido de muerte. Tanto mediante la rendición de cuentas como en dos artículos de la LUC, donde se desafectan miles de hectáreas, con partidos que relativizan el terrorismo de Estado, que llaman a asesinos y torturadores, como Lebris Rodríguez, el asesino de Iván Morales y torturador de Iván Morales, que es un preso político. Entonces, cuando hay tantas diferencias de proyectos de sociedad, pero incluso de principios éticos, no encontramos margen, que no nos parece deseable consertar un programa y no lo vemos posible tampoco. Viniendo a Paisandú, la problemática de frontera, me imagino que llevó a oídos de ustedes, se vive un momento crítico realmente, nos llega de primera mano información de comercios que están cerrando y, bueno, las medidas que se han aplicado hasta el momento han tenido poco efecto, digamos. El desempleo en los departamentos de Paisandú y Salto es de los más altos del país. Sí, y la problemática de las economías de frontera es una problemática muy específica, muy particular, que requiere un abordaje particular. Nosotros creemos que es imprescindible tomar medidas más contundentes para apoyar a distintos sectores del mundo del trabajo en Paisandú que se están viendo afectados por la realidad de la frontera y vemos la imprescindible necesidad de abordar descentralizadamente la política, ¿no? Es decir, no hay una política vinculada al mundo del trabajo única que pueda aplicarse de forma idéntica en cada territorio. Tenemos que tener un enfoque que tenga en cuenta la realidad particular de cada una de las regiones y de los territorios del país y en ese sentido lo más importante es escuchar lo que los propios anduceros, las propias anduceras tienen para decir y tratar a partir de eso de elaborar propuestas que ojalá no permitan incidir en la agenda del gobierno en la que realmente hemos tenido poco margen de incidir hasta ahora para que se puedan tomar medidas más contundentes a favor de los trabajadores y de los pequeños comerciantes que se ven afectados por esta realidad. Si no gana en primera vuelta es muy posible que gane en segunda vuelta Lula en Brasil ¿en qué puede cambiar el mapa regional? Es un vecino importante. Brasil es un país continente el efecto de los cambios políticos en Brasil es un efecto que sobre toda la región es relevante Lula fue presidente de Brasil llegó adelante una serie de cambios importantes en Brasil también es cierto que los gobiernos del PT sufrieron un revés como otros gobiernos progresistas de la región seguramente por no lograr ir a fondo en algunas políticas de transformación y también se fueron gestando movimientos pofascistas o neofascistas muy fuertes que llevaron al gobierno a una persona con las características de Jair Bolsonaro que realmente uno lo escucha hablar y más que un presidente portavoz de la mirada de la mayoría de los brasileños parece un energúmen realmente una cosa muy compleja y bueno enfrentar esto como lo está haciendo hoy el PT con la candidatura de Lula y otros movimientos de izquierda es muy importante nosotros ciframos expectativas en la elección en Brasil creemos que es muy importante para el pueblo brasileño y para el conjunto de los pueblos latinoamericanos este cambio también creemos que es muy importante que la agenda el programa de transformaciones del gobierno del PT en caso de ser electo se renueve se transforme vaya a la raíz de problemas graves que tiene Brasil sobre eso bueno ponemos nuestros deseos no opinamos con más concreción o especificidad porque nos parece que mirar los procesos de otros países requiere de mucho compromiso con esas realidades criticar de lejos siempre es muy fácil así que bueno nuestra mirada sí crítica de procesos políticos pero solidaria con la lucha del pueblo brasileño bueno gracias por el tiempo bueno esta idea chao chao con la lucha